Como un águila quiero volar, hasta las nubes yo quiero llegar A las estrellas quiero alcanzar, como un águila quiero volar Como un águila quiero volar, hasta las nubes yo quiero llegar A las estrellas quiero alcanzar, como un águila quiero volar Entre la luna y las estrellas, hay ilusiones, hay sensaciones No hay barreras, no hay distancias, están ausentes las fronteras ¿Quieres tú soñar conmigo? ¿Quieres tú estar conmigo? ¿Quieres tú subir conmigo? A visitar la luna Yo quiero soñar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero subir contigo, a visitar la luna Vamos a unir la fuerza, vamos a llamar la magia, vamos a subir al cielo, a besar estrellas Yo sí quiero ir contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero subir contigo, a besar estrellas 3-0 Miguel Como un águila quiero volar, hasta las nubes yo quiero llegar ¿Quieres estirar tus alas? ¿Quieres despegar del suelo? ¿Quieres tú coger mis manos? ¿Quieres alcanzar al cielo? Vamos a sentirnos libres, vamos a coger la fuerza, vamos a seguir soñando, vamos a coger confianza Como un águila quiero volar, hasta las nubes yo quiero llegar A las estrellas quiero alcanzar, como un águila quiero volar Vamos a unir la fuerza, vamos a llamar la magia Vamos a subir al cielo, a pesar de estrellas Yo sí quiero ir contigo, yo quiero estar contigo Yo quiero subir contigo, a pesar de estrellas Como un águila quiero volar Hasta las nubes yo quiero llegar A las estrellas quiero alcanzar Como un águila quiero volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!